Pedales sin fronteras aquí, en la integral de la Sierra de Bullo. A ver cómo nos sale, a ver si tenemos suerte. Va por vosotros, camaradas. 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bravo! ¡Venga, José! ¡Fuerte, mucha suerte! ¡Venga, ahí va! ¡Vamos! ¡Venga, José! ¡Venga, José! Ya estamos encima de la lastra. Ahora, un poco de bajada, y después fuerte hasta el sur. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Con el camino viejo de Benzú. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Fuerte de Angure De Fuerte de Angure De Fuerte de Angure De Fuerte de Angure Fuerte de Isabel II Casi en la mitad 20 kilómetros Ya nos quedan 10 Muy bien Voy bien Llevo 3 horas y 20 minutos Y 22 kilómetros 300 metros Voy bien Kilómetro 25 No está chupado ya El volante de un plátano Subiendo la tortuga Ya la última subida Vamos allá Aquí estamos Amigo de esto ¿Está bien? No, lo puedo decir Lo puedo decir Lo tengo ya Venga Hasta luego Se quedan 3 kilómetros Muy bien de tiempo Llevo 4 horas y 5 minutos 466 Jesús a mil costales Llevo 4 horas y 5 minutos Opea rabillante Qué No, lojalá No, lojalá Me No, lojalá broughtal E Tu No, lo